Mototaxis de colonias irregulares pidieron este martes vía conferencia de prensa ser tomados en cuenta por el gobierno para recibir una concesión o permiso en vez de hacer tratos con organizaciones como la Confederación Obrera Revolucionaria que operan en la zona urbana y que generan confusión por invadir áreas y ocasionar operativos por parte de Sintra. Josué Israel Canché, líder de Mototaxi Colectivo Avante, dijo que son 90 personas que viven y trabajan en colonias como Santa Cecilia, Tres Reyes, Avante, La Amistad, Valle Verde, Milagros, Prado Norte, Prologación 2000, zonas que están toleradas por Sintra y el ayuntamiento. Reconocieron que son tolerados pues no cuentan con concesiones ni permisos, pero también dejaron en claro que se ganan la vida honradamente, por lo que les parece injusto ser afectados por culpa de cooperativas que les cobran cuotas. Acusó que han resentido los operativos por parte de Sintra en los últimos meses, debido a que existen organizaciones que no respetan las áreas delimitadas para ofrecer el servicio por el cual se cobra 5 pesos y cuando se llevan a cabo los operativos todos los mototaxis son trasladados al corralón. Acusó que organizaciones como la Cor han desvirtuado el trabajo de los mototaxis porque su función es trasladar a los habitantes de las colonias irregulares hasta donde las combis, urban y taxis no tienen acceso por las malas condiciones de las calles.